Así es amigos, estos son los coleccionables que va a vender Cinemex por la película Godzilla y Kong, el nuevo imperio Película que se estrena la próxima semana, por ahí del 27 o 28 de marzo más o menos Y en esta ocasión Cinemex echó la casa por la ventana porque nos trae buenos coleccionables A diferencia de otras películas anteriores del MonsterVerse Esta vez Vasos con figura y Una palomera que ahorita les voy a mostrar Pero bueno comencemos, les voy a mostrar todos y cada uno de estos coleccionables Empezando por los Vasos con figura, primero este de Scar King Que viene el figurín con su respectivo diseño de vaso Con el diseño del póster que tiene la mano con el rostro de Scar King en color rojo Por aquí abajo la frase de Inclínate ante tu nuevo rey Por acá los logotipos de Cinemex y de Godzilla y Kong Y el figurín es este que la verdad se ve bonito, está bien detalladito Aunque sea un personaje que quizás no nos guste tanto Si está bien hecho, bien diseñado Por aquí con este esqueleto que va a usar como arma Así se ve de atrás, tiene los relieves del pelo El trasero bien marcado Es como si no llevara nada puesto El rostro, todo lo demás está muy bien hecho Este figurín de buena calidad Después nos vamos con el de Kong El vaso igual en color blanco con el diseño de la mano y el rostro Y la leyenda de UNET 2024 Los demás logotipos de la película y de Cinemex Y el figurín es este que también está bonito Lo que más destaca es que viene con su guante O esta especie de brazo mecánico Que le van a poner ahí en la película Una mejora para que pueda dar más pelea Igual lo hicieron bien, se ve bonito Se me figura a ese figurín de Thanos Vean los detalles aquí en el pecho De las marcas que caracterizan a Kong Así se ve del rostro Y finalmente veamos este de Godzilla Que es mi favorito En las imágenes que se habían filtrado No se veían muy bien Y sobre todo porque estaban en las bolsitas Pero créanme que si están bonitos Bien diseñados Muy detalladitos Este de Godzilla es el mejor Los relieves en la piel Las espinas dorsales El rostro Los colmillos Todo está bien hecho con este figurín de Godzilla Y lo que me gusta es que traen esta basecita Que le puedes quitar fácilmente el figurín Y ponerlo en otro lugar O si no aquí mismo En la basecita negra Y encima del vaso Y bueno este es el figurín de Godzilla Y algo que les quiero comentar Es que estos figurines Son un poquito más grandes de lo normal Por tratarse de estos personajes Como que les subieron un poquito Tanto a la calidad Como al tamaño Vean la comparación con este Igual reciente de Cazafantasmas El de Pegajoso Aquí cada uno en su vaso Se puede notar Que el de Godzilla Es un poquito más grande Y así de cerca También se aprecia un poquito mejor Ahora véanlo Con este de Batman Está igual Un poquito más grande El de Godzilla Y ahora chequemos Este de Thanos Pero lo vamos a comparar Con el de Kong Porque los dos tienen su guante Y vean El tamaño del brazo El guante de Thanos Con el de Kong Y nuevamente Así juntos Para que vean Así que si A estos figurines Yo les doy un 10 Los vasos igual están chidos Quizás les faltó Un poquito Al diseño Pero pues Usaron los posters Quizás no destacan tanto Porque el fondo es blanco Y nada más Traen la mano Con el rostro Hubieran quedado mejor Como los de Estados Unidos Pero bueno Por los figurines Vale muchísimo la pena Pero Esto no es todo Falta la palomera Que es esta Cielos Que macizo Esta es una cubeta Metálica Si vean Es de metal De un tamaño Descomunal Fuera de lo común Para tratarse De una cubeta palomera Es más grande Que las otras cubetas Metálicas De otros cines Más grande Que las mismas cubetas Que ha sacado aquí Cinemex Y el diseño Está muy padre Tiene a todos los personajes Aquí se ve a Kong Luego de este lado En azul A Godzilla Por acá Está Scar King Y la novedad Es que este Si trae a Shimo Un personaje Del que casi No han sacado Mucho en los avances Pero creo que todo mundo Ya sabe que va a aparecer Ahí en la película La cubeta Tiene relieves Y acá abajo Aparece cuánto le cabe Que son 230 onzas Lo cual es muchísimo No sé exactamente Cuánto le caben A las mega palomitas De Cinemex Pero una caja de esas Si va a caber aquí En esta enorme cubeta Pero para que la vean mejor Vamos a compararla Primero con esta chiquita De Kung Fu Panda Que vendieron en algunos cines Que no le caben muchas Después con la de Doom Que es del tamaño De las cubetas metálicas Que vende Cinépolis Solo que estas de Estados Unidos Sigue siendo más grande La de Godzilla y Kong Y finalmente Con esta canastita De palomitas Tamaño grande De Cinemex Aquí se nota Mucho mejor La diferencia La metemos Ahí adentro Y vean todo el espacio Que le queda Esta cubeta Es para unas Mega palomitas Aproximadamente Ideal para que ahí Compartan entre dos O entre más Y bueno Estos serían Todos los coleccionables Que va a vender Cinemex De Godzilla y Kong El nuevo imperio Y bueno Amigos Estos fueron Los vasos con figura De Godzilla y Kong El nuevo imperio Que va a vender Cinemex Y yo sé Que todos quieren saber El precio Y la fecha de venta Y si Ya tenemos Esa información El costo De estos figurines Va a ser De 319 pesos En combo O sea que Se llevan Dos de estos vasos Con figura Con su respectiva bebida Más Unas palomitas grandes Precio individual Todavía no ha salido Al momento De que subo Este video Pero se dice Que estaría Como el de Cazafantasma Más o menos Unos 155 160 Aproximadamente Y se van a empezar A vender Desde este 22 de marzo O sea En viernes Para que vayan Tempranito Por sus promocionales No se asusten Ni se apuren Con estos No hay una lista Los van a vender En todos los Cinemex Del país Sin necesidad De tarjeta Ni nada Es una venta normal Como la de otros Promocionales Lo más seguro Es que encuentren Pero les recomiendo Que vayan temprano El primer día Porque están muy padres Ustedes ya los vieron Y seguramente Se van a acabar Rapidísimo Y sobre la cubeta Palomera Todavía no sabemos Cuánto va a costar Al momento De que subo Este video No han sacado El precio La palomera Es metálica Pero créanme Que si vale la pena Ustedes ya la vieron Está enorme Le cabrán Unas mega palomitas Por lo menos Pero si Créanme Que si va a valer La pena Una de estas Alcanza para dos O si comen poquito Hasta para tres Se vienen Más coleccionables Todavía faltan Los de Godzilla Icon De Cinépolis Más lo que venga En todo el mes de abril Para que no se pierdan Toda esa información Y ustedes sean De los primeros En saber Que onda con estos promos Suscríbanse Y activen la campanita Para que YouTube Les avise Cada que yo suba Un nuevo video ¡Suscríbete al canal!